Hola, ¿qué haces aquí hoy en Antuja? Aquí conviviendo con gente, echando un día atrás, porque es un día agradable, conviviendo con mucha gente de Andalucía. ¿Usted viene de alguna peña? Sí, sí, yo vengo de una peña. ¿Cómo se llama la peña? Peña Alamar de Arjona. Ah, de Arjona. Y estamos ahora mismo con este hombre que ha venido de Madrid, que eso es lo que estábamos diciéndole, que tiene mérito, vivir en Madrid y ser peñistas de Barcelona. ¿Y venía aquí a esta concentración? Correcto, ahí está el hombre, ahí está. Hola, buena. Hola, buena. ¿Usted qué viene? ¿De Madrid? Yo soy de la peña blagurera de Madrid, venimos de Madrid. ¿A pasar la mañana aquí? No, a pasar los tres días y normalmente solemos acudir a todos estos eventos, solemos acudir a la peña blagurera de Madrid. Pues como todos los peñistas que estamos aquí, vamos a donde podemos. Vamos. ¿La convivencia en Madrid con los madridistas? Pues es un poco difícil, pero bueno, habrá que tomarlo. Si se toma con deportividad, como tiene que ser el deporte, pues entonces nos llevaríamos todos bien, pero hay radicales tanto en el Madrid como en el Barcelona como en cualquier equipo. Por eso estamos. Bueno, ¿y usted qué hace aquí también, Anduja? Aquí con los compañeros, también. Soy de Arjona, de la peña armada de Arjona, echando un día de convivencia con todas las peñas de Andalucía, Seito y Melilla y del resto de España que nos han querido acompañar. Viene mucha gente, viene mucha gente de afuera, como este señor que viene de Madrid, viene de varios pueblos, de varios pueblos de aquí, de Montoro, de Villarrio también, que nosotros somos de Villarrio, también vienen de por ahí, ¿no? Pues sí, lo que se trata en los congresos es de mostrar los sentimientos blaugrana de no solo la gente de Barcelona, sino la gente de Andalucía, Ceuta y Melilla, como es el congreso que estamos celebrando y de toda España. El color blaugrana se siente español, digan lo que digan. Y es verdad, y es verdad, eso es lo verdad. Sí, sí, ya está. Bueno, que paséis una buena mañana. Muchas gracias a vosotros. Venga, obviamente. Bueno, pues vamos a estar hablando con esta gente que son de varios pueblos, uno de Madrid, que ha venido de Madrid, que lo habéis estado escuchando vosotros por aquí por la televisión. Y, mira, allí están haciendo más cosas, allí están haciendo cosas de perros, casitas de perros. Mira qué bonito, casita de perros, que está muy bien, casita de perros. Vamos a ver qué hacen aquí, qué están haciendo aquí este hombre, este señor. Vamos a hablar con él. Hola, buenas, buenas. Hemos de alto para que vi, voy a hacer una pregunta. ¿Qué hace aquí hoy, en Andúja? Pues estamos poniendo una exposición, venían las peñas del Barça y a ver si vendemos algo. ¿De qué es la exposición, más o menos? La exposición, pues, de madera, todo de madera, lo que es bostellero rústico, lo que es jaula, jaulero, en concreto, todo es artesanato. ¿Lo hace usted? Sí, yo lo hago, yo lo pinto, yo lo diseño, yo lo hago todo. Todo, todo, todo lo hago. Ahora, para Navidad va bien esto. Esto va bien, esto va bien con todo, con regalillos, para los médicos y cosas de ese, con todo. Eso es un mueble de por vida, eso ya es como no lleva aglomerado, esto es madera. Bueno, bueno, bueno. Bueno, que pase una buena mañana, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, hemos estado hablando con este señor que hace las cosas de la bodega, ya estáis viendo vosotros, cosas de madera. Y aquí vamos a preguntar a ver lo que venden aquí, que venden aquí. ¿Qué venden ustedes por aquí, qué venden? Pues cerámica, cerámica, pues, del Barça. Esto casi todo del Barça prácticamente y algunas cosas de las que hace aquí el maestro ceramista. ¿Qué está haciendo ahora, en estos momentos, Paqui? Estamos aquí realizando la actividad cerámica, hombre, porque hay que animar aquí al público y estamos regalando unas conchas que le ponemos el nombre del niño y Barca 2012, ¿vale? Estamos aquí realizando las piezas estas de regalo para los niños. Sí, sí, sí. A ver. Está muy bien. Aquí el taller del alfarero. Estamos dedicados para el tema de los niños en los colegios y demás. Hacemos actividad de los colegios en la provincia de Jaén, Madrid, Sevilla y todo, a donde nos llaman. Vale, porque vaya bien la mañana, ¿eh? Muy bien, gracias. Hasta luego. Estaba haciendo cosas de barro, de unas conchas, para regalárselas a los niños. Hazme uno. Macarena. Vamos a ver otra gente por aquí, a ver qué venden. Aquí hay una charamba, una charamba del Barça, de la peña del Barça. Vamos a ver si podemos hablar con esta gente. Hola, buenas. Hacemos hartos para escribir. Unas preguntitas. ¿Qué hacéis aquí hoy, hoy aquí en Andúja? ¿Tocando aquí la peña del Barça? ¿Pero te lo puede explicar mejor el presidente que sabe cómo va esto? Buenas, buenas. Pues nada, aquí venimos a amenizar a los culés. ¿A los culés? Sí. ¿Qué peña sois vosotros? Somos de Montoro. Ah, la peña de Montoro. La charanga de Montoro. ¿La charanga? La charanga de Montoro. Estamos bien, aquí, tocando el himno Barça. Vale. Este es madridista. Este es madridista hasta el hueso. Madridista, ¿eh? Sí, sí, pero aquí con la que hablamos con lo que haga falta. ¿Y tú qué? Yo soy del Barça. ¿Y tú que toca esta pieza? Ah, está bien. ¿Tenía si tiene un que saca de la fella? ¿Tenía un que saca de la fella? Yo ya no sabía. A estos sí, fueron todos unos borrachos. Ah, bueno. ¿Y tú qué? Yo del Madrid, a tope. ¿A tope? ¿Y tú? Del Barça, del Barça. ¿Tú? Del Madrid. Del Madrid, Madrid. Bueno, que paséis una buena mañana aquí en Andúja, que disfrutéis. Igualmente. Que la mañana se os acompañe. Venga, muchas gracias. A ver, va, tío. Gracias.